Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vinimos a Angosto del Catre, queda en Jujuy. Bueno, espero que les guste este maravilloso lugar. ¡Suscríbete al canal! Con una vegetación particular y unos paisajes asombrosos, Angosto del Catre se encuentra a 47 kilómetros de San Salvador de Jujuy y a 1.519 metros sobre el nivel del mar, en las yungas jujeñas. Para llegar al destino, debemos acceder por el puente Libertador General San Martín y continuar por la calle Las Vicuñas hasta avanzar a la ruta número 35. Transitar todo el sendero de tierra hasta pasar por la localidad de Ocloya. A partir de ahí, comienza una travesía terrestre donde puede presenciarse el imponente Angosto del Catre. La travesía es de nivel medio. Este puede ser el último, adiós. Saluda. A todos los seguidores. Adiós. 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 Esto está muy bueno Un aplauso para el grupo 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 Y vamos llegando al final de este video Espero que te haya gustado Si te gusto dale me gusta Suscribite al canal Activa la campanita de notificaciones Y compartí este video ¡Gracias! ¡Gracias!